Youtuberos nos han enviado este documento en formato PDF y tenemos que hacerle algunas modificaciones y debe hacerse con las mismas fuentes o letras que fue creado, es decir, si hacemos un cambio de cualquiera de las palabras debe ser con la misma letra original y se puede hacer en el mismo internet sin tener que llegar a usar programas caros y complicados vamos a la página editor PDF en línea que se abre de esta forma para comenzar el documento PDF lo arrastramos dentro del editor PDF en línea se abre el documento PDF y para el ejemplo destacamos esta palabra y la cambiamos por otra lo bueno del editor PDF en línea es que las palabras modificadas van manteniendo la misma fuente o letra original del documento ahora destacamos esta palabra y la cambiamos por otra palabra y se mantiene la misma fuente original del texto ahora vamos a modificar esta palabra que tiene una letra o fuente diferente destacamos este texto y lo cambiamos por otro texto manteniendo la misma fuente original del texto ahora vamos a modificar este texto que es más pequeñito destacamos el texto y lo modificamos por otro texto y sigue manteniéndose la fuente original del texto ahora vamos a transformar el texto que se encuentra en esta zona destacamos el texto y lo transformamos por otro texto manteniendo la misma fuente original del texto ahora presionamos sobre aplicar los cambios aparece esta ventana y presionamos mantener y ahora ya tenemos un documento PDF con el texto modificado con las mismas fuentes originales y si presionamos descargar ya tenemos el documento para guardar o enviar a donde deseemos así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para convertir imagen JPG a formato PDF y este link para aprender cómo reducir un documento PDF sin perder calidad y este link para aprender cómo pasar un contrato PDF desde el ordenador a WhatsApp y este link para aprender cómo firmar un contrato PDF sin tener que imprimirlo ni escanearlo para ver el último documento Gracias.